El sorteo Loto Hoy es viernes 8 de julio de 2016, son las 2 de la tarde. Comenzamos pegando y ganando con Pega 3. Primer número, ganador. 18, segundo número, muy atentos. Es el 86, tercer y último número, ganador. 64, repito, 18, 86 y 64. Ahora vamos a multiplicar su dinero con premiados. Rápidamente conocemos el primer número afortunado. Su primer dígito es el 8. Segundo dígito, muy atentos porque este es el 4. Primer número premiado, 84. Segundo número, ganador. Su primer dígito es el 8. Segundo dígito, 2. Segundo número premiado, 82. Repito, 84 y 82. Ahora vamos a hacer de tus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. Muchísima suerte porque el primer dígito afortunado es el 3. Segundo dígito, 4. Número ganador de la diaria es el 34 con su símbolo de sueños, música. En el cuadro del cuerpo representado por el muslo izquierdo, números que le relacionan 84 y 12. Ahora conocemos el número ganador para diaria más uno. Y este es el 7. Número ganador de la diaria, 34, música. Y para diaria más uno, 34 más 7. Te felicidades, Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.